El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Yo soy Orzua y Melisa Rauseo. Tenemos información para ustedes de Mati Moy, su tema conectado, del cual formamos parte en el video, ¿no? Obviamente hicimos ahí un guiño en ese video que me puso muy feliz, muy contenta. Lo he visto una y otra vez, aunque dure dos segundos. Sí, yo también estuve chequeándolo, sí, viéndolo reiteradas veces porque me parece que, bueno, ustedes saben que yo tengo debilidad por estos chavos, que me parece que son increíbles. El clip está estupendo. Además, a propósito de que mañana va a ser la celebración del Día del Niño, bueno, quisimos tenerlos en el programa de hoy y logramos un sonido en el que nos hablan de este tema y de una primicia que vamos a compartir con todos ustedes. Así que vamos a escucharlos. Hola, ¿qué tal? Por aquí Mati y Moy. Queremos enviar un fuerte abrazo y un saludo a la tía Meli, a Yoli y a Orlando. Bueno, primero que todo quiero mandarles un fuerte saludo a todos esos niños, que les deseo los mejores éxitos, las mejores bendiciones, que sigan sus sueños, eso es lo más importante. Y bueno, queremos verlos sonreír. Y bueno, les voy a dar un mensaje a todos los niños para que sigan sus sueños. Primero que todo, tienen que decirles a sus padres, tienen que decirles que los apoyen y ellos los van a apoyar porque eso es lo más importante. Y con la mente positiva y con la buena vibra, creo que se puede todo. Sí, con Diosito, la Virgen, con las esperanzas al mil, disfrutando todo lo que haces, pintar, bailar, con mucho flow siempre, en todas las ocasiones. Y hay que disfrutarse, porque para eso es la vida. Bueno, conectados, primero que todo los invito a que la escuchen ya, a que vean el video, porque el video tiene un mensaje y es que las redes sociales sirven para ayudar a las demás personas. Podemos, con las redes sociales, podemos ser voceros, cortavoces, podemos ser motivación, apoyo para otros niños que lo necesitan, que le están, que están echando las ganas, como dice Moe, y están luchando por sus sueños. Hay que apoyarlos, como en un momento nos están apoyando a nosotros. Y bueno, esa canción es brutal. El audio también es increíble. El beat, todo, bueno, todo. Todo el equipo que estuvo detrás de este proyecto fue increíble. Porque, bueno, estuvo La Cueva, Monster University, Joe X en la mezcla, bueno. Y bueno, el video, nada más que decir, porque se unieron dos mentes. Yo te lo voy a dejar a ti para que lo digas. Bueno, nosotros tenemos un director que es parte de nuestro club, que se llama Omar Castile, está allá en Táchira. Y nos lo extrajimos y también co-dirigió con Mardeni, Miguel Mardeni. Es brutalidad, es una bomba. Así que tienen que verla ya, nos pueden seguir por todas las redes sociales como arroba, Mati y Moe. Y tenemos una sorpresa también porque sábado en la noche salió en el video de Conectado. Entonces, es súper cool porque amamos sábado en la noche y siempre queremos estar ahí metidos. Bueno, estamos trabajando en un tema que se llama Abrazos Gratis. Es una primicia, es una primicia para sábado en la noche. Así que, bueno, se viene Abrazos Gratis muy pronto. Otra cosa, la compuso el crack Omar K11. Lo admiramos un montón, él es un crack. Así que se viene Abrazos Gratis y, bueno, más adelante se viene un EP de cuatro canciones. Así que tienen que estar súper pendientes de las redes y de las plataformas digitales. Claro que sí. Qué rico, qué rico siempre escuchar a Mati y Moe, ¿no? Además que ellos tienen sus personalidades tan definidas. O sea, Mati es como más serio. El cerebral. El político, el orador. Y Moe le agrega pues toda la parte jocosa. El flow. El flow, el flow. Tan lindo. Yo creo que hacen una combinación perfecta. Este, también tenemos información sobre Lila Morillo que llegó al país, señores. Probablemente ustedes lo saben, pero a mí me pareció coincidencial, ¿no? Que a raíz de la presencia del Puma, pues ahora se dice que Lila está en Venezuela. Oh, cielo, qué casualidad. Uy, qué coincidencia que el 13 de julio, un día antes de que José Luis Rodríguez cantara en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, Lila Morillo y su hija menor, Lilibet, aterrizaran en Maiketía. Demasiada casualidad. No sé qué piensas tú, John. Es así. No, yo tengo dos cosas que compartir con ustedes y con los televidentes de Sábado en la Noche. Primero, una fuente que obviamente un periodista siempre va a proteger a su fuente. Pero aparentemente el viaje de Lila Morillo a Caracas está relacionado con la próxima celebración de los 70 años del Miss Venezuela. Y al parecer, pues le habrían hecho una llamada a Lila para que participara o formara parte de este espectáculo. Eso me lo contaron justamente en el Teresa Carreño, el día del concierto del Puma. Y el otro chisme que les tengo no está relacionado ni con Lila ni con Lilibet, que son las que están aquí en Caracas, sino más bien con Liliana, porque una respetada colega periodista contactó a Liliana, su equipo de producción, porque querían entrevistarla a propósito del cambio que ha sufrido ella, su imagen, porque se hizo una cirugía bariátrica y bueno, hacerle una entrevista de personalidad donde iban a hablar de todo. Pero a esta periodista venezolana, a esta colega, se impactó muchísimo porque, bueno, Liliana estaba cobrando por conceder la entrevista. En todo caso, ya a esta colega le dije que no se entristeciera, que lo intentara con Lilibet, que probablemente iba a tener una mejor suerte. Ojo, eso es lo que pienso yo. Últimamente cada quien aplica sus propios cánones al momento de dar entrevistas, o al momento de hacerlas, o al momento de publicar. Lo que pasa es que siento que a lo mejor Liliana tiene mucho tiempo viviendo en los Estados Unidos y esa es una mecánica que se maneja allá. Allá por entrevista, pues te pagan. Bueno, no es lo mismo que sucede en Venezuela. En Venezuela uno siempre lo hace como por favor, o más bien es como un acto de promoción. Es una relación simbiótica. Exactamente. El periodista y el artista se necesitan mutuamente. Pero a veces el favor es para el periodista y a veces el favor es para el artista. Sí, ahora a mí me tiene impresionado porque, bestia, creo que perdí la cuenta de las nominaciones al Oscar que por ejemplo tiene Liliana. ¡Ah, al EMI, al Grammy latino! Sí, estoy tratando de sacar cuentas. A ver, ahora lo que quería retomar el tema más importante que me parece que es Lila Morillo. Yo presumo que más allá de los 70 años del Miss Venezuela, que obviamente si llegan a un acuerdo con ella tienen que tomar las previsiones porque ya sabemos lo que ha sucedido en el pasado con programas en vivo o con programas grabados cuando está implicada la diva azuliana. Pero más allá de eso, estoy seguro que aprovechará esta estancia en nuestro país para hacer alguna bulla porque ya sabemos que además se ha repetido históricamente que cada vez que el Puma se convierte en foco de atención de los medios, Lila sale con algo para tratar de agarrar esa colita. Bueno, ajá. ¿Pero sería en el mismo medio o no? Es decir, por ejemplo, nosotros hoy transmitimos la entrevista con el Puma, ¿verdad? Ajá. Entonces Lila va a querer que también le hagamos una entrevista aquí. Por una cuestión de equilibrio informativo, Melisa Carolina. Ah, me parece bien. Por favor, Gerald, cuádrala para el próximo fin de semana, ¿sí? Miren, muchachos, el chiste... Está ansiosa, anhela salir en este programa. El chiste es recurrente. El jueves en la noche en el Teresa Carreño es que Lila iba a llegar en cualquier momento. Dios mío. Claro, no se produjo, ojo, estaba Osmel Sousa, estaba Gilberto Correa, había una cantidad de figuras del mundo del entretenimiento, pero Lila no la vimos a menos que haya llegado a la Sala Ríos Reina en cubierta. No, ella no hubiera llegado en cubierta. ¡Jamás! ¡Jamás! Primero Muerta que Sencilla. Muerta que Sencilla. Miren, también tenemos información sobre el actor Antonio Deli. Sí, porque está protagonizando una obra que se llama El Rey no Muere, que próximamente se va a presentar en el teatro trasnocho cultural y vamos a tener la oportunidad de escuchar unas declaraciones que nos dio Antonio Deli sobre este montaje. Hola, un gran saludo a todo el equipo de Sábado y la Noche, a Orlando, a Yoli, a Melisa, mis queridísimos amigos. Y bueno, me encanta estar acá para poder conversar acá en Sábado y la Noche. Y bueno, también un gran saludo a todos los inmensos números de televidentes de este programa. Y bueno, estoy acá para conversar un poquito acerca de la obra El Rey no se muere, que se está presentando en su segunda temporada en el Centro Trasnocho Cultural desde el 8 que arrancamos hasta el próximo 24 de julio. Es una pieza fascinante del genio del teatro del absurdo, Eugenio Onesco. Es una comedia hilarante, llena de muchísimo humor negro, muchísimo juego, muy lúdica, mucha improvisación y es una pieza, una pieza importantísima y muy cercana al público porque la gente se va a identificar inmediatamente que comience la obra con alguno de los personajes de El Rey no se muere. Y me gusta comentar esto, que es una pieza que es absolutamente fiel a la obra original, menos las partes que cambiamos. Es una pieza que en el elenco me acompañan Carolina Leandro, Grecia Augusta, Andrés Infante, Armando González y Sandra Moncada en una producción, que es muy bueno comentar, de la Fundación Reja Tabla y la Alianza Francesa con motivo de su 51 aniversario en una producción de William López y Williams Blanco. Así que los quiero invitar al Centro Trasnocho Cultural que, bueno, se ha convertido en uno de los puntos focales de la movida artística en nuestra ciudad capital. Tiene cine, tiene teatro, tiene exposiciones, tiene lugares para comer y, de verdad, un lugar con todas las medidas de bioseguridad, al igual que muchas otras salas de nuestra ciudad capital, que, de verdad, la gente ya ha agarrado muchísima más confianza y tenemos de todo. Bueno, ya uno no tiene como espacio, pero hay conciertos, hay obras de teatro, hay espectáculos variados. Así que los quiero invitar a la sala grande que nos estamos presentando, del Centro Trasnocho Cultural con El Reino Se Muere, que es una obra dirigida por la gran directora venezolana Marisol Martínez. Ya yo creo que el miedo ha disminuido muchísimo, ¿no?, con respecto al COVID. De hecho, he visto la proliferación de asistentes a las salas de cine. Está impresionante porque durante mucho tiempo a veces estaba en función una película o estaban pasando una película y había en la sala dos, tres personas máximo. Ahora no, ahora ya se están llenando nuevamente. Sí, pero de todas maneras lo que pasa es que la gente tiene que estar informada y saber que efectivamente vive un repunte del coronavirus, no solamente en nuestro país, sino en muchísimas partes y las recomendaciones que se mantengan las medidas de bioseguridad básica. Es decir, el uso del tapabocas, hidrogel, gel alcohólico, con contenido alcohólico, antibacterial y tal, porque efectivamente las cifras están engordando últimamente. Y por cierto, antes de ir a comerciales, que ya están haciendo algunos años, cuando mencionaste el nombre de esta obra, no sé por qué me vino a cuento. El título de la película, El Rey León, me acordé de Simba, de Timón, de Pumba, de los suricatos, de todo eso, no sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué. Dine, es un clásico. El rey no se muere, el rey leó. El rey del suricato. Los suricatos. No entiendo nada, vamos a una pauta, esto es un sábado eféminas. O sea, ya volvemos con muchísimo más. Al regreso tenemos a esta invitada. El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar.